La mañana con dos minutos, continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Se ha llegado el momento de desarrollar nuestro tema del día en nuestra sección Escuela para Padres. Hoy vamos a hablar acerca de cómo negociar con mi hijo adolescente su manera de vestir. Y para eso hemos preparado la siguiente nota. Con nosotros, Katherine Sensente, nuestra psicóloga de los viernes, con quien vamos a abordar este tema de cómo negociar la forma de vestir de los adolescentes, ¿verdad? Un tema bastante controversial, un poco difícil, sobre todo en estos días, creería yo, Katherine, porque es un poco complicado y hoy que estamos tan bombardeados de redes sociales, de plataformas streaming, donde se nos vende sumamente diferente a lo que nuestros padres tal vez vieron anteriormente. Sí, definitivamente, Fame, Dani, qué gusto compartir con ustedes. Es un tema bien complicado, que hoy voy a tratar de verdad de ser lo más empática y aterrizada con esos papás y mamás que nos están viendo ahorita. Y les puedo asegurar que en 13 años que mi hijo ya esté grande, quizás me voy a contradecir en muchas cosas que voy a decir hoy, pues porque es que al final la maternidad es así, ¿verdad? Uno va aprendiendo con la experiencia, con el tiempo y todo esto, pero lo que les puedo decir desde la psicología es que al final, pues la forma de vestir, las prendas, la elección de las prendas de vestir, fíjense que es visto como de las primeras decisiones importantes en la vida de los niños. Y entonces, pues desde pequeños es necesario ponerles en perspectiva y darles a elegir, ¿verdad?, lo que ellos quieren usar, porque esto pues genera seguridad, capacidad de toma de decisión, confianza en ellos mismos, responsabilidad y eso. Pero pues ahora, pues Fame dice algo sumamente importante, estamos tan bombardeados de las redes sociales, de las plataformas, de todo lo que se puede ver y realmente pues como papás y quizás como sociedad no estamos preparados para ver a nuestro hijo adolescente, quizás con, saben, como mostrando mucho el cuerpo, como muy exhibicionista, no estamos acostumbrados, no queremos ver eso en nuestros hijos, pues porque decimos que, que pues al final los riesgos de la calle, tantos pedófilos, tantas personas con, con tanta delincuencia, entonces pues nos preocupamos mucho, ¿verdad?, porque queremos cuidarlos. Realmente sabemos que con los derechos que tenemos no deberíamos de sentirnos preocupados por cómo nos vestimos para lo que nos va a pasar en la calle, y eso no debería de pasar, pero como papás, obviamente, y yo, Katherine, me voy a preocupar también, aunque yo sé que no debería, pero no importa, me voy a preocupar por cómo se ve mi hijo, por cómo está mi hijo, por la imagen que mi hijo vende también socialmente, entonces, pues al final es algo sumamente importante que se trata, fíjense, de una negociación, porque cuando hablamos de la adolescencia, pues todas son guerras, ¿verdad?, y necesitamos elegir qué guerra queremos ganar y qué guerra podemos ganar y qué otras batallas solamente, pues vemos cómo negociamos y cómo quedamos todos bien ante esto, entonces sí va a ser importante que sí le demos la capacidad de elección, pero que hagamos pequeñas negociaciones, por ejemplo, para ir a fiestas, pues no se puede poner la sudadera que quiere andar, se dan cuenta que, pues hoy con la pandemia y todo esto, puedo identificar tantos casos de adolescentes que no se quitan la sudadera, suerte casi como el que anda la Dani, pero muy, muy holgados, muy, saben, como para no mostrarse, no se quieren quitar la mascarilla y, pues el COVID existe, pero si lo vemos a profundidad, no es por el miedo al COVID, sino que porque no se le vea. Y hay estudios que salieron hace poco de la mascarilla que eso les había dado seguridad. Les ha dado seguridad y no se quieren quitar la mascarilla porque pues entonces así se les tapa la nariz, que no les encanta porque la nariz es una de las partes del cuerpo que más inseguridad y más complejo causan los jóvenes, yo creo que en todas las personas, pero especialmente en los jóvenes, ¿verdad?, porque es en el proceso que vamos adquiriendo nuestra seguridad, nuestra confianza y eso, entonces tenemos ese extremo, ¿verdad?, de los que no se quieren mostrar, de los que se quieren ocultar, de los que buscan otra forma de vestir, pues porque están como muy metidos en el anime, que se hicieron otaku, que se quieren vestir de oscuro, solo con sus camisetas de anime, de lo que ellos ven, del videojuego, de la serie o del K-pop o de lo que sea, entonces muy oscuro y entonces quieren andar solamente de esa forma para todo y es su disfraz para bodas, para fiestas, para el colegio, para la salida familiar y vemos esa, realmente esto que les digo es algo que se está viendo tanto y luego tenemos el otro grupo que es más orientado al exhibicionismo, a los micro shorts, al enseñar mucho y al maquillaje exagerado para su edad, pues ya los niños, pese a que no hay ningún rasgo de nada en ellos, pero pues quieren pintarse las uñas también y eso los papás, yo acuerde como un hombre, van a dar pintadas las uñas, ¿verdad?, pero es lo que está de moda, es lo que podemos ver con los artistas, ¿verdad?, que se pintan las uñas, que se perforan y todo eso, entonces podemos ver también ese extremo, o sea, si lo vemos en panorama son prácticamente tres formas que se están viendo ahorita muy marcadas, muy comunes y como papás también tenemos que aterrizar a ser empáticos y a ver qué es lo que está pasando hoy socialmente en el entorno y que no podemos tener a nuestros hijos ocultos de lo que realmente está pasando, o sea, no podemos esperar que ande con el pantalón tipo, no sé si puedo decir tipo docker, sí, pantalón tipo docker, camisa cuadriculadita, tipo granjerito y sus zapatitos, o sea, no podemos esperar eso porque estamos en un tiempo diferente y entonces estamos exponiendo a su hijo a burlas, al bullying, a sentirse rechazado, a sentimientos de baja autoestima, a que no puede decidir lo que se va a poner, o sea, hay que dejarlo decidir, pero ponerlo en perspectiva, pues, porque yo creo que hay batallas que se pueden combatir, por ejemplo, si vas con tus amigos, pues entonces sí puedes vestirte de esta forma, pero si vamos a una reunión familiar, a una cena, tenés ese tipo de vestuarios, si vamos a una boda, tenés que usar traje, sabe, entonces yo creo que es un proceso de negociación donde hay que darle libertad, pero no tanta, saben, restricción, pero tampoco mucha, porque entonces los niños, los adolescentes ya nos agarran, si de por sí en esta edad ya los padres son los enemigos de sus hijos, entonces al quererles tener tan restrictivos, con una educación tan punitiva, tan muy metido en una burbuja y me dicen los papás, Catherine, es que yo quiero cuidar a mi hijo, y yo como mamá yo le entiendo perfectamente porque yo también quiero cuidar al mío, pero qué tanto esa sobreprotección y ese sobrequerer cuidar está afectando otras áreas del desarrollo de su hijo, como el área emocional, por ejemplo, con su seguridad y su confianza, porque no se va a sentir igual con su pantalón docker y su camisita de cuadritos y su cinchito aquí, que vestido, pues, como lo que ven, ¿verdad?, con su camiseta que él quiera ponerse, con su jeans como él quiera, con sus tenis como él quiera, con la gorra, no se va a sentir de la misma forma, porque se va a sentir, se va a sentir reprimido, ¿verdad?, se va a sentir como vengo, como mi mamá quiere, mejor ya no voy, y puedo escuchar mucho en los adolescentes que dicen, no, pues, es que para ir así mejor no voy, porque para que se estén riendo de mí, para que me tomen de pato, entonces mejor no, ahora, como papás, de verdad que les entiendo tanto lo que dicen de querer cuidar, de no quererlos exponer, de que realmente es una etapa, si se dan cuenta, muchas, muchos en algún momento de la vida se quisieron pintar el pelo de verde, de morado, perforarse, tatuarse, retatuarse, pues, no, ¿verdad?, porque son menores de edad, no, no se puede, o no sé si se puede, pero no sería lo otro. La de los chicles, no poníamos. Ajá, la de los chicles, ajá, o de esos que no son permanentes, pero realmente creo que todos en algún momento de la vida, pues, fuimos o fueron pasando por ciertas etapas, y si se dan cuenta hoy, ya no. Con lapicero, Catherine, uno se hacía. Está pasando, ¿verdad?, pero si se dan cuenta, es parte del desarrollo evolutivo, porque es que nos vamos metiendo en la moda en la que está pasando. Yo recuerdo, pues, para el tiempo del colegio era el tiempo de los ponqueros, ¿verdad?, que uno quería andar con el cincho de cuadritos de metal, con la cosa de llaves aquí, y digo, pues, aquí no está una ponquera. Entonces, realmente son etapas, son facetas en las que se van llegando, y los papás, pues, tienen el derecho y la responsabilidad también de poner límites, de poner reglas, pero también brindar acompañamiento, y se le llama, fíjense, negociación, porque con los adolescentes se requiere de negociar para darles confianza y seguridad en ellos mismos, porque entonces, pues, no quieren ir y se sienten encerrados, se sienten amarrados, se sienten encadenados, porque no tienen la libertad. Y entonces, ¿qué pasa?, ¿cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? Cuando estos niños logren salir, van a llevar escondida la ropa en su bolsón, o sea, de alguna forma lo van a hacer papás y mamás que me están viendo, o sea, con o sin su consentimiento, lo van a hacer. Cuando ustedes no estén en la casa, ellos van a hacer lo que ellos quieran, como ellos quieran, y a escondidas, que es lo peor. O sea, aquí el punto es cuidar tanto a nuestros hijos, brindarles tanta confianza, donde no se trata que van a ser sus amigos, porque son sus papás, para poner reglas y límites, no van a ser sus amigos, pero sí son personas en las que pueden confiar, ¿saben?, con las que se pueden sentir escuchados, atendidos, comprendidos, donde van a haber límites, pero es que también va a haber comprensión, y también va a existir ese entendimiento de lo que está pasando hoy, o sea, no puedo esperar que la niña vaya con el vestido largo y las botas hasta aquí para que no se le vea nada, porque es que es diferente el tiempo. ¿Y qué papel juega la vestimenta de los papás en la toma de decisiones de ellos también? Porque ya he visto casos que a veces el papá, no sé, tal vez por la profesión anda solo en saco, y siempre es sumamente formal, y a veces el niño toma ese ejemplo. ¿Qué tanto juega el papel de los papás? Pues fíjese que eso quizás se podía ver bastante, quizás como más para nosotros, ¿verdad?, en nuestra época de adolescencia, que nos orientábamos mucho con lo de los papás, yo recuerdo que todavía me quería poner la ropa de mi mamá, pero hoy si hablamos con los adolescentes, jamás se van a querer poner la ropa de sus papás, ya no es eso, ¿verdad? O a veces ves a mamá que te dice, no te vistas así, pero ella anda vestida como te dice que no. Entonces no hay coherencia, ¿verdad?, porque hay mamás de verdad que dicen, no, pues de esa forma muy corta no, pero ella sí, entonces al final es su cuerpo, su responsabilidad, su templo, y cada persona sabe cómo se lo cuida, y andar con un short o con un jeans no te hace ni más santa ni menos expuesta a un peligro, ¿sabes? O sea, eso yo creo que es el mensaje que dejemos hoy, porque podemos ver muchas noticias, por ejemplo, este caso tan sonado en México, esta niña no andaba vestida de forma provocativa, ¿saben? Entonces al final, pues el peligro está latente, la exposición está, y con el solo hecho de ser joven ya es un riesgo. Entonces, de verdad, cuidemos a nuestros hijos, pero cuidémoslos mucho también emocionalmente, dándoles la seguridad, confianza en ellos mismos, confianza en nosotros como papás, que puedan contarnos lo que está pasando, y de verdad yo siempre digo esto, dejémonos de vender como yo aquí, tú aquí, porque es algo que yo sigo viendo, o sea, lo veo tanto que me dicen, pero es que yo a tu edad, yo no andaba de esta forma, yo a tu edad, si yo hacía eso, mi mamá me reventaba la boca, o sea, generando violencia, ¿verdad? Entonces ese yo a tu edad es ya desgastante, ese yo a tu edad ya es molesto, y no genera ningún cambio positivo en nuestros hijos, entonces es mejor identificar el, yo a tu edad también me sentía de esa forma, yo a tu edad también quería andar a la moda, pero se me restringió, no se me permitió, fíjate, me violentaron, no se me permitió, ahora yo te quiero dar a ti ese permiso, yo te quiero dar a ti ese espacio, pero entonces vamos a buscar en qué momentos tú sí, y qué ropa tú sí vas a poder elegir, y vamos a ir a comprar juntos, y vamos a comprar ropa orientada a lo que, pues sí, nosotros también quisiéramos para cuando vayas a fiestas, que vayas de tal forma, hay que poner en perspectiva, sin elegir y sin decidir, porque realmente pongámonos en esa mente, nosotros a nuestra edad, si nos dicen tenés que ponerte esto, y no nos gusta, y no nos hace clic, y no nos sentimos cómodos, o no nos talla como queremos, o sea, se nos arruinó el día, porque nos sentimos súper incómodos, o sea, algo no nos gusta, o sea, aunque quizás como yo ande, no sea del gusto suyo, pero al final yo me siento cómoda, entonces, y es lo mismo con nuestros hijos, quizás eso no es del gusto de sus padres, pero ellos se sienten cómodos, entonces, como papás, necesitamos ser súper astutos, y de verdad decidir qué batallas sí queremos luchar, y qué otras batallas vamos a negociar, y llegar a un acuerdo, donde se trabaje muchísimo con la confianza, y también con la seguridad de sus hijos, para no afectarlos socialmente. Y Aterin, también, yo recuerdo que una vez que damos este tema, que a veces a los niños, o niñas, cuando están muy pequeños, por tratar de vestirlos a la moda, los sobreexponemos, entonces, ¿será que debemos evitar eso? Porque imagínese, tal vez a una niña de seis años, la vestimos como un poco adelantada, entonces, ya cuando sea adolescente, va a llevar esa mentalidad todavía más adelantada, y posiblemente que a ella no nos va a gustar, porque como la moda va cambiando tanto, yo recuerdo que cuando yo estaba adolescente, salieron de moda los crop tops, entonces, era algo que mi mamá me dejaba usar, ¿verdad? Porque yo recuerdo que eran hasta el ombliguito, pero ahora veo en las tiendas que ya no son crop tops, son casi como bralettes, o sea, es un brasier, a eso es un brasier, y yo me quedo pensando, yo no usaría eso, o no sé, ¿verdad? Cómo podría usarlo, pero las niñas lo están usando, y se les ve muy bonito, entonces, ¿cómo podemos también nosotros desde niños, darles a entender que ellos son libres de poder elegir su estilo, pero que también todo va de acuerdo a su edad? ¿Se puede lograr eso desde niños? Definitivamente, Dani, y de verdad recuerdo mucho el tema, ¿verdad? Hablábamos en esa ocasión de la hipersexualización infantil, que era, pues, el tipo de vestimenta, música, bailes, que se, a los que se exponían a los niños y niñas desde muy temprana edad, donde niños y niñas también eran expuestos, ¿verdad? No solamente las niñas, también los niños son expuestos a este tipo de hipersexualización infantil, y entonces ellos van creciendo con esa idea por lo largo de su desarrollo evolutivo, entonces, como papás, pues, tenemos la responsabilidad de vestirlos acorde a su edad, adecuado a su edad, y no por sexualizar la ropa ni nada, sino que son niños, entonces, necesitamos aterrizarlos en su edad evolutiva, porque si no, es un robo a su infancia, es un robo a su inocencia, ¿y qué pasa? Pues, de niños, si queríamos que se lo hicieran con crop top o con, saben con como sea, pero luego llega la adolescencia y se lo queremos restringir, porque pues, como de niños decimos, si es que son niñas de cuatro años, de cinco años, qué linda, quién la va a ver con otros ojos, realmente hay muchísimos pederastas, hay muchísimo peligro y riesgo para, para niños desde cero a cualquier edad, entonces, la forma de vestir, si tiene un tiempo específico, de verdad, y esto no solamente lo digo como psicóloga, sino que también como mamá, hay que aterrizarlo ahora, muchas veces, y yo puedo entender mucho a las mamás, porque yo veo a mi hijo con su jeans, su camisa de botones, y yo, ay, qué precioso, parece, mi novio perfecto, mi príncipe, pero hay que ponerles en perspectiva, también siempre, sus camisetas, de esta tienda, reconocida de aquí, de El Salvador, verdad, de algodoncito, del hombre araña, de Mickey, saben, de los animalitos, de sus superhéroes favoritos, porque son niños, de las niñas también, saben, de su muñeca favorita, de su animal favorito, si es que le gustan las princesas, pues, de su princesa, o de su serie favorita, hay que aterrizarlos, a lo que ellos van viviendo, y para que en la adolescencia, ellos vayan creciendo, acorde a su desarrollo, y entonces, le ponemos en perspectiva, le enseñamos, y lo acompañamos a comprar, y todo, sin limitarlo, verdad, a la moda, lo que está pasando ahorita, lo que, al jeans, que si tú quieres que sea, o ajustado, no es, ahora no están de moda, tan ajustados, verdad, eso le iba a decir, yo que de hecho, yo creo que ahora, tal vez es un poco más fácil, porque está, esta moda de, holgada, holgada, y los pantalones, son arriba del ombligo, ya no es como antes, la Britney, y así, pero saben que hasta, esa moda, está siendo muy juzgada, hoy, por los papás, porque como andás, nunca se va a estar de acuerdo, los papás, nunca van a estar de acuerdo, con sus hijos adolescentes, porque es que a la mamá, no le gusta ese jeans, todo flojo, todo de niños, hay que recordar también nuestro momento, porque, y que la moda es bien rápida, porque yo hace poco vi, que ya se están poniendo otra vez de moda, los pantalones bajitos, los tronconeros, y hay una, hay una marca que ha sacado una falda tronconera, y así de chiquita, entonces, las otras marcas, verdad, ya que no tienen, una marca prestigiosa y famosa, ya sacaron la réplica, yo pasé hace un día, y agarré la falda así, fue como, ajá, como bien cortita, te queda por aquí, pero de verdad, era muy, como antifaz, muy, muy cortita, pero estaba bien chiva, pero estaba bien cortita, y yo dije, bueno, va a regresar, entonces la moda así es, y uno tiene que tener en mente, que sí, en nuestro tiempo, no fue tan así, pero puede ser que esta vez sí, que ahora quizás, yo no me voy a poner un pantalón tronconero, porque ni van con mi cuerpo, yo no me lo voy a poner, pero posiblemente, si tengo una hija, lo va a querer, y tiene el cuerpo, y tiene todo como para hacerlo, y disfrutarlo, y lo quiere, y está de moda, y se siente bien con eso, entonces, está bien, créanme que hay batallas más grandes, que la ropa en la adolescencia, hay batallas más grandes, que luchar con los hijos en la adolescencia, entonces, y realmente, al querer decidir, e imponer, todo lo que los papás queremos, al final, los afectamos mucho, se sienten excluidos, no podemos tenerlos ocultos, de las redes sociales, de la información, de todo lo que está pasando, porque entonces, los exponemos muchísimo socialmente, al bullying, a ser rechazados, por sus compañeros, a que ya no los inviten a las fiestas, a que los excluyan, realmente hay más cosas, atrás de, 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 solo elegir una prenda, fíjense que, no es un tema tan superficial, como, como lo podrían ver muchas personas, es un tema que va, más allá, más a profundidad, porque, pues, en la adolescencia, estamos en busca, de, de nuestra autonomía, de nuestra confianza, de quién somos nosotros mismos, y es bien difícil, ver al espejo, y verme hacia adentro, es más fácil, ver lo que estoy viendo físicamente, entonces, el adolescente, quiere amar su cuerpo, quiere sentirse satisfecho, porque hay muchísimos cambios, que acné, que, que si el pelo, que si las formas en su cuerpo, que si empiezan a aumentar, o bajar mucho de peso, entonces, hay mucho desamor, y descontento, hacia su físico, hacia su cuerpo, entonces, por favor, es necesario, propiciar esto, al menos que, darles este espacio, para que ellos puedan, sentirse libres. Yo creo que, lo más importante, es hacer que tu hijo, se sienta bien seguro, de sí mismo, verdad, siempre, y que, ante toda situación, él pueda ser, quien es realmente, Katherine, sus contactos, para cualquier padre, que quiera negociar mejor, con su hijo adolescente. Con muchísimo gusto, de verdad, que es negociar, verdad, y vamos a ver, si funciona, porque con cada adolescente, va a ser diferente, y vamos a ver, cómo nos va en esa negociación, es un probar, probar e intentar. Con muchísimo gusto, pueden buscarme en Facebook, como, psicóloga Katherine Sensente, o en Instagram, como, arroba Katherine punto, psicóloga, con muchísimo gusto, que con muchísimo gusto, puedo ayudarles, para lo que necesiten. Gracias, Katherine. Gracias, gracias. Y bueno, ponerse también, ser empáticos, verdad, recordar que todos pasamos, por ese momento, y hubieron algunas cosas, que no nos gustaron, de nuestros padres, y que gracias a Dios, nosotros la podemos cambiar, con nuestros hijos. Mil gracias, Katherine. Con esto, nosotros vamos a continuar, con Mateola.